¿Te preocupa la situación actual de escasez de agua, agravada por el cambio climático? ¿Eres consciente de que es un problema en tu región, pero también a nivel mundial? ¿Te has parado a pensar cómo se afronta esta situación en las regiones más empobrecidas? Sin agua, no es posible avanzar en la reducción de la pobreza, la seguridad alimentaria, la salud o el desarrollo económico. Por eso, desde Ongagua vamos a lanzar un proceso formativo para abordar los retos de la escasez del agua a través de acciones ambientales y otras complementarias. Garantizar el agua es clave para avanzar en los derechos humanos de las comunidades más vulnerables y en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030. Si eres un actor de la cooperación al desarrollo o trabajas en el sector del agua y quieres entender cómo trabajar la seguridad hídrica de forma inclusiva y desde un enfoque de derechos humanos, infórmate en nuestra web www.ongagua.org. Sin agua, no hay futuro.